Un niño es secuestrado por un extraterrestre y el video se hizo viral, esto simplemente se trata de un disfraz de Halloween muy impresionante. Para aquellos confundidos por lo que ocurrió en la escena dramática, las piernas colgantes de Bryce son falsas y están unidas al frente del disfraz. Sus propias piernas son en realidad lo que parecen ser las del alien y lleva su cuerpo acolchonado de la criatura extraterrestre sobre su espalda. El video ha ganado bastante atracción en línea y también ha obtenido 2.9 millones de me gusta. El abogado de TikTok dijo efusivamente, denle un Oscar a este chico, estaba a punto de llamar al 911. Incluso en la cuenta oficial de Amazon Prime Video, admitió, este es el drama en el que también estamos comprometidos. En los comentarios de los internautas, destacan comentarios como, Dios mío, deberían de darle un Oscar a este niño. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.